si bien es cierto que la república dominicana algo que es verdaderamente destacable es lo hermoso de sus playas pero también es cierto que aparte de este apartado existen muchos balnearios hermosos que valen la pena visitar es por eso que haremos un top 10 de los 10 mejores balnearios de república dominicana para esta lista elegiremos los más destacados y hermosos cuerpos de agua ya sea ríos arroyos o saltos que son frecuentemente visitados por su belleza y demás características que posee que hace que las personas acudan en masa a este número 10 caño frío un impresionante cuerpo de agua color esmeralda popular por su increíble piscina natural lugar con frecuencia que disfrutan los residentes y visitantes a los cuales les encanta para tomar un momento refrescante rodeado de una hermosa vegetación este destino está ubicado en la provincia de sabaná sin duda es un lugar que debes visitar en el puesto número 9 tenemos a los saltos de jima a través de densos bosques tropicales se encuentra uno de los más grandes tesoros ecoturísticos de la república dominicana y ese es el salto de jima es un balneario de suma calidad para aquellos que buscan relajarse también ideal para la observación de aves número 8 salto alto demostrando el increíble potencial ecoturístico que posee el municipio de vallaguana salto alto demuestra su verdor característico y cálido clima y sus cientos de atractivos que atrae a cientos de turistas con sus aguas tibias esplendor y colorido paisaje número 7 el arroyazo uno de los tesoros naturales que posee constanza al suroeste de la reserva científica evano verde se encuentra esta piscina natural rodeada de un bosque nublado con una temperatura promedio de 12 grados celsius es sin duda un manantial rejuvenecedor número 6 aguas calientes ubicado en el municipio de san jose de las matas provincia santiago aguas calientes es una excelente área ecoturística donde se encuentra una piscina de aguas termales que proviene de esquina montaña y a la vez en los mismos alrededores se encuentra un río con temperatura ambiente para aquellos que lo prefieran número 5 salto el limón después de un recorrido aventurero a través de su paisaje selvático se encuentra el majestuoso salto el limón que cae desde la sierra de samaná a una altura de 40 metros recorrido que puede ser hecho a pie o puede hacerse a caballo con la recompensa de un refrescante chapuzón en el agua fresca bajo la cascada número 4 la toma ubicado en el municipio de san cristóbal la toma es uno de los espacios recreativos predilectos de los habitantes de la región sur y santo domingo un barneario de agua dulce ubicado a sólo 6 kilómetros del centro de san cristóbal rodeado de aguas frías y frescura del ambiente natural que lo rodea con una estructura sólida y agradable a la vista cuenta con toboganes y abundante vegetación a su alrededor número 3 río partido ubicado en la comunidad jamal en las cercanías de zarcedo y espaillat un destino indicado para los aventureros y amantes de los cuerpos de agua sumamente hermosos el maravilloso color de este río se mantiene siempre incluso en los tiempos de lluvia con un saturado color celeste combinado con las imponentes rocas y vegetación que decoran el lugar número 2 aguas blancas ubicado en el municipio de constanza se encuentra una de las cascadas más altas del caribe con una altura de 83 metros hasta una gran piscina fría color jade abrazada por un terreno recubierto de pinos y árboles de ébano verde una majestuosa cascada ideal para ducharse y algo bastante característico es lo fría que pueden llegar a ser sus aguas no por nada es de los más fríos del país se recomienda no entrar en épocas donde el frío es abrazador pero acudir a este hermoso destino en el momento adecuado puede ser una aventura paradisiana antes de decir nuestro número 1 ya sabes cuál de estos balnearios visitarás en tus vacaciones antes que nada nos gustaría que nos ayude suscribiéndote y dejando tu like así que sigamos con el vídeo en el indiscutible puesto número 1 tenemos a los saltos de damahawa uno de los más increíbles destinos indicado para los aventureros lanzarse por un recorrido cargado de emoción por los 27 saltos del río damahawa con la opción más corta de sólo 7 primeros saltos en todo caso este destino a sólo media hora de la ciudad de puerto plata te demostrará su increíble potencial ecoturístico y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte y darle la campanita para enterarte de nuestros nuevos vídeos déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo vídeo bye bye